Aquí nos encontramos dentro del Museo de la Revolución Mexicana en Chihuahua con algunos artículos, instrumentos, incluso herramientas de la época. Aquí vemos un pupitre, vean nada más, qué bonito, con su guardalibros. Nada que ver con lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Y pues hay diferentes documentos históricos, así como incluso, creámenlo, dinero que se emitía, es en serio, del estado de Chihuahua. Tenía su propio banco y emitían sus propios billetes. Es algo, a lo mejor, un poco escuchado en la historia de México, pero tenían los billetes propios del estado de Chihuahua. Lo vemos como si fuera una especie de vales, ¿no? Incluso algunos, pues, con su numeración para evitar la falsificación, pero billetes de la Revolución Mexicana, del Meritito Chihuahua. Billetes del Banco de Chihuahua, vean nada más. Y esta ya la habíamos visto, ¿verdad? La moneda de Francisco Villa, gigante. Acá ya vemos otros billetes ya más elaborados, vean, tenían la maquinaria para hacer esos billetes, del estado de Chihuahua. ¿Alguien de ustedes tiene en su colección un billete de estos? Incluso miren, San Luis Potosí. Sonora. Si había, si había, había varios, varios bancos con su propia moneda en diferentes estados. Por acá encontramos una silla de montar. Y pues, la cadena, está enorme esta cadena. Una palanca, para los rieles. Estos rifles, vean nada más. Diferentes artículos, ¿eh? Vean nada más todo esto. Pertrechos. Estas pequeñas pistolas. Para la selección de la Colt. Vean nada más. Interesante, ¿eh? Esto sí está tremendo, ¿ve esto? Es una metralleta. Y con su palanca aquí para disparar. ¿Qué tipo de arma? Si nos puede dar en sus comentarios. ¿Qué tipo de arma? El nombre técnico de esta metralleta. Vean nada más. Doble cañón. Para disparar. Cantidad. De proyectiles. Ahí está la palanca con la que la activaban, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante, de verdad. Una bandera. Del ejército. Algunas imágenes propias de la época. Reales. Cuerpo del ejército del norte. General Rodolfo Fierro. Esta imagen es de las más icónicas que hay en la historia de la Revolución Mexicana. Tenemos al mismísimo Pancho Villa al lado de Emiliano Zapata. Esa era la silla presidencial. Y Emiliano Zapata parece ser fue el que dijo que quien se sentaba en esa silla se volvía loco. Bueno, pues hoy en 2024 creo que tiene toda la razón, toda la razón para Emiliano Zapata. Quien se sienta en esa silla se vuelve loco y lo estamos comprobando con creces en pleno 2024. Tenemos al loco más grande que se ha sentado en una silla de esas. Triste la historia, pero seguimos. Seguimos aquí en Chihuahua a través de Turismo México.